Bueno amigos y amigas, quiero contarles sobre esta situación que se da en los tomates. Podredumbre apical. Fisiopatía de cultivos causada por una deficiencia localizada de calcio en los tejidos distales del fruto. Este desorden puede presentarse como un área negra visible, necrosis, en la parte distal inferior. Y como en cultivares sensibles puede causar una pudrición interna. Te voy a explicar bien de qué se trata. Es una deficiencia de calcio que puede darse no solo en los tomates, sino también en los pimientos y berenjenas. Pero ojo, que ello puede darse para varios motivos, incluyendo un exceso de calcio, o falta, o falta de riego. Recuerden que los frutos obtienen la mayoría de sus nutrientes gracias a la absorción del agua. Entonces, lo que pasó con esta situación de mis tomates fue que en algún momento dejé de regarlos como debía. Bueno, tuve un pequeño inconveniente con el agua y demás y no los pude regar por, digamos, un día o dos días, pero bien. Bueno, y si ven cómo quedan los tomates en la parte de abajo, les voy a dar un consejo práctico. Córtenlos como yo hago. Es importante que no les pase esto continuamente, porque obviamente todo el tiempo que el tomate se toma para que al final de cuentas se sea la parte inferior negra, no. Quiero que me presten atención a lo que voy a decir. Pueden cortar la parte negra. Yo lo que hago es volver a sembrar la parte negra en la maceta para que aporte nuevamente nutrientes, si es que puede. Y bueno, si llegan a salir plantas pequeñitas, pues las quito. Pero lo demás lo consumo, porque no se trata de un virus, ni de bacterias, ni de nada. Sencillamente es falta de calcio. Entonces, en el sistema de la planta ella dice, oye, nos falta calcio. Y entonces empieza a ponerse esa partecita negra. Es parte de la genética de la planta. Bueno, yo lo que hago es cortar los tomates que queden impecables y listo. En medias partes los guardo en el congelador y se me van poniendo rojos. Oye, obviamente el ideal es sacar los rojos, pero es que sí me dio coraje que estaban medio negritos en la parte de abajo. Pero ya, este pequeño detalle lo solucionan con bastante riego. Hay gente que incluso utiliza calcio, utiliza leche. Les echáis que leche a las plantas. Yo la verdad no soy de echarles leche, pero de pronto las cáscaras de huevos y píquenlas muy bien y póngalas sobre la materia. Y ellas con el tiempo van empezando a aportar el calcio en las plantas. Y lo más importante, por favor, no dejen de regarlas porque ese es uno de los mayores inconvenientes. ¿Cómo obtiene la planta los nutrientes? Gracias al agua. Y si no hay agua, imagínense. Rieguen por favor constantemente.